Es un centro de menores, un centro de contención que recibe a menores que se encuentran judicializados, privados de la libertad, y que son chicos de la edad entre 16 a 18 años. Estamos con el CAJ ahí a partir del mes de abril del año 2014. Nuestro objetivo principal ha sido, a través de los talleres que le brinda el CAJ, tratar de cambiar la conducta de los menores, tratándose de un centro de chicos judicializados, a donde ellos por allí tienen muchos problemas para trabajar en grupo, y a través de los talleres hemos conseguido que aprendan a compartir, que aprendan a trabajar en grupo, a hacer cosas muy importantes. En dos años ya prácticamente que llevamos con el CAJ, se han logrado muchas cosas, y especialmente cambiar un poquito la mentalidad de ellos. ¡Gracias! 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 Ellos están de paso ahí, ellos no están siempre ni van a estar para siempre. Ellos están por momentos. Tenemos alumnos que están tres días, y alumnos que están una semana, alumnos que están un mes. Por lo tanto, al ser esa matrícula tan cambiante, que no es constante, es como que los talleres de CAJ sería tratar de trabajar en el día el taller y lo que los chicos se llevan. Lo importante es que se van a llevar ese día porque quizás a la próxima clase ya no están. Por ejemplo, el taller de agronomía es considerado para mí uno de los más importantes, y por todo lo que pueden aprender los chicos y lo que se llevan. Tengamos en cuenta que ellos tienen un comedor escolar, un comedor, digamos, institucional, ahí adentro, no escolar, sino dentro de la institución. Entonces, todo lo que cultivan y cosechan va para la cocina. Y también está comprobado que es una de las mejores terapias, el trabajo de la tierra, el cultivo de la tierra, trabajo con animales, tenemos animales en la granja, ¿no? Tenemos un muy buen espacio para el cultivo, y allí implementamos aves de corral, gallinas ponedoras. Y tenemos la yaza Orpington, y una yaza que se llama Doble Propósito, que es para postura y para carne. Entonces, son gallinas grandes, muy lindas, y bueno, las recibimos el año pasado, en diciembre, o sea que están ya en plena producción a esta altura del año, ¿no? Tenemos un taller de deporte, la educación física le llamamos, porque lo consideramos muy importante para el tema de la integridad física de ellos, ¿no? Tenemos en cuenta los traumas que causa el encierro, menores, y por allí la actividad física es como que los alivia muchísimo. Volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el juego, que da mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el juego. Nosotros, ahí junto al equipo de conducción, consideramos que es uno de los más importantes, el tema del CAJ en el centro de menores, porque en un principio los chicos no tenían, digamos, ninguna otra actividad escolar, la mayoría no han sido escolarizados nunca, y el único aporte educativo que reciben es a través del CAJ. Es un programa de contención, es muy importante para los menores en estas condiciones. Si bien nosotros no podemos recibir chicos de otras escuelas o chicos del barrio, por la condición de ser menores privados de la libertad, pero para ellos allí adentro, así sean 5, 10, los menores que tenemos internos, es muy importante el CAJ. Pienso que es, no digo una herramienta para sacarlos adelante, pero los ayuda muchísimo, es una muy buena terapia para ellos, trabajar en arte, pintar los muros, las paredes, trabajar en manualidades, y cómo les vamos cambiando la mentalidad a ellos. Es un muy humilde aporte para ellos, pero significa mucho al final, ¿no? Tengo casos también de chicos que han estado internos, y una vez que han salido en libertad, han continuado la escuela secundaria, han terminado la secundaria en las escuelas de adultos, y por allí es saber que existe la posibilidad de cambiar y de mirar diferente, y que no siempre van a tener la misma vida de estar internos, salir en libertad, volver a la delincuencia y volver allí, sino que hay otras posibilidades, que existe otra salida, eso tratamos de mostrarles, ¿no? Que más allá de eso hay posibilidades, y que se trata de ellos, de la posibilidad de elegir que ellos tienen. Volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar. Que no se apague el fuego, que da mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol.